Imaginate la situación. Sos un argentino en Argentina el 18 de julio de 1994. Estás yendo a comprar un cartucho de Sonic 3. Tu reacción. De la nada ves todo negro y no sos capaz de ni siquiera reconocerte a vos mismo. Una silueta viene, te habla y dice que moriste, pero que no te preocupes que él va a evitar tu muerte. Abrís los ojos y te levantás de la cama. Pensás que era toda una jodita para Showmatch. Salto temporal a 2010. Estás aburrido sin nada que jugar en tu mintiendo DS y claramente estás cansado de jugar al super boliviano de la DS, los Pokémon y ya terminaste la tecnología de Isatorne. Pero no querés jugar a Apollo Justice porque sos un trollazo. Ahora estás buscando un nuevo juego al cual puedas dotar la pantalla táctil de la DS, tenga personajes copados y una historia más que memorable. Le preguntás a tu amigo israelí, el cual casualmente conociste el 18 de julio de 1994 y cuyos padres lastimosamente están muertos. Te recomienda Ghost Trick. Incluso te quiere regalar su copia, pero se la rechazás porque imaginate si te llega a explotar mientras estás jugando. Le decís que no, que no hace falta. Más tarde lo vas a comprar vos mismo. Te terminás olvidando. Pasan los días, las semanas, los meses, los años. Nunca lo compraste y nunca te acordaste porque nunca volviste a escuchar de ese juego. Después de mucho tiempo te acordás que ese juego existía y con la tecnología del momento decidís simularlo en tu celular. Y por fin lo probás. Probablemente el motivo por el que hago videos, además del simple hecho de que me gusta hacerlos, es para publicitar las cosas que me gustan y dar mi opinión de las que no. Y es realmente triste que cosas buenas no se hayan valorado como creo que deberían. Pueden ver en mi canal videos de Sonic donde siempre digo que un DJ es el mejor que salió y que necesita un port a PC. Ni siquiera un remake, simplemente un port, porque probablemente lo más malo que le veo a este juego es que los FPS sin consola no son estables. Pero este juego tuvo la mala suerte de que en su tiempo lo violaron en críticas con notas bajas, trachándolo de mal juego. A veces el juego es bien valorado y conocido, pero no tanto como me gustaría, como es el caso de Shantagen. A veces sí es muy conocido y bien valorado, pero nunca está de más hablar bien de algo como ser este. Pero sin duda no hay peor caso de juego infravalorado que Ghost Trick. Ni Gole sabe qué es. Ghost Trick es un juegazo de la Nintendo DS y iPhone, si es que tenés una de esas cagadas. Es un juego tan cerca de la perfección, lleno de personajes copados, con un montón de humor. Y una historia tan copada, tan bien hecha, tan entrelazada, que no puedo contar nada sin spoilear todo el juego. El juego comienza con esta chica siendo apuntada por este sicario porque al parecer se fue del ciber sin pagar la hora. Se supone que en esta escena vos estás ahí mismo y no sabes dónde hasta que te muestran que te cagaste muriendo. Pero resulta que estabas ahí, tirado en el piso. Después resulta que tenés poderes de fantasma, con los que podés poseer objetos y moverlos de formas muy específicas. O ir moviéndote por el escenario, poseyendo las cosas. Y el más importante, regresar al pasado de la gente muerta 4 minutos antes de su muerte. Esto es muy importante porque fusionando todos estos poderes que te dan al ser un fantasma, podés cambiar el destino de la gente. Y eso es de lo que va el juego. Por ejemplo, en esta si tomás el control del manubrio, podés hacer que lo arranque, choque y se muera. La diferencia con su muerte original y la nueva es que en esta lo matas vos. Todo el juego gira en torno a tu muerte. Todo lo que haces es para saber cómo llegaste a esa situación en la que estás muerto en un basurero en la noche del 18 de julio de 1994. En serio, no puedo decir más cosas de la historia porque está tan relacionado que te llego a contar algo y te spoileo todo. Pero es algo que en serio recomiendo que jueguen. Es sin duda una obra maestra en lo que respecta a un juego como arte, pero es una lástima que en su tiempo no se valoró como es debido. Tuvo un pura iPhone, pero tampoco les ayudó mucho. También podrían haberlo porteado a la 3DS o a Android aprovechando que ya tiene una versión móvil. Pero esto es Capcom, ¿no? ¿Y sabés lo que hace Capcom? ¡Pah! Eso. Repito, es una lástima que uno de los mejores juegos de la DS con la gran historia que tiene se pierda la posibilidad de detener un port. Sobre todo porque Capcom suele portear muchas cosas. No más mirá el Resident Evil 4, pero aún así todos los que lo jugaron, sea en emulador o en la misma DS, saben que es una historia filosófica sobre lo que pasó el 18 de julio de 1994 en Argentina. Después de haberlo jugado te acordás de aquel día en el que ahora, sabiendo mejor lo que pasó, entendés que te moriste y que aquella silueta te revivió. Agradecido con la vida, hoy 18 de enero de 2015 también te acordás que tenías tu copia del Sonic 3. Así que en tu SEGA te lo pones a jugar y... ¡Qué carajos!